¡Vamos en paz! ¡Un saludo! ¡Ventro! ¡Ventro! ¡Ya cabrón! ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¡Nosotros también! Igual nunca me han gustado los musicos porque te las ponen adelante y no hay nada. Es porque hay lleno, que rípes ahí, a soñar y querer ir a hacer, o sea. ¡Sagarco! Pero bueno, no hay. Oye cabrón, queremos... Les dije que estamos haciendo el repertorio del dedero, ¿cierto? Entonces, este es uno de los temas nuevos. Esto es, por primera vez, en la historia, el deslelador. Entonces, este es un deslelador. Como quieran, no hay. ¡A ver si sale! ¡A ver si sale! ¡A ver si sale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!